Todos queremos tener un mejor empleo, lograr lo que nos proponemos y sentirnos más orgullosos. Muchos no nos conformamos con querer, nos esforzamos para lograrlo. Tú también acude todos los sábados al círculo de estudio más cercano a tu hogar. Ahí, los jóvenes que cumplen con su servicio militar nos ayudan a terminar la primaria. Por la educación, ¡vamos juntos! ¡Gracias!